Este producto viene por 5 ml, por lo general se utiliza un ml en cada lado de la papada porque se parte en dos y este producto lo encontramos en Helen Beauty, es un producto de alta calidad donde pueden encontrar muchos más productos y este principal que es el GANADA ÁCIDO DEXICO Gracias por ver el video